Y en el Estado de México, dos policías fueron vinculados a Proceso, pero ¿cuál es el motivo? Laura Galicia, tú nos tienes detalles. Adelante. Así es, José, te saludo con mucho gusto desde el Estado de México y también quiero comentarte que la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tecama consiguió la vinculación a Proceso de Adrián Buigivaldo Enes y Misael Enes quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Zonfango y son investigados por su probable participación en la desaparición de un hombre de este municipio. Después de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por esta representación social un juez determinó iniciar un proceso legal en contra de ambos individuos además estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva. Cabe mencionar que hace unos días agentes de la Fiscalía Regional de Tecama en coordinación con elementos de la Guardia Nacional aseguraron a dos probales participantes su captura fue resultado de una investigadora iniciada por el delito de desaparición forzada en agravio de un hombre que no había sido visto en última vez el día 16 de junio del 2019 en la comandancia de la Policía Municipal de Zonfango ubicado en calle Río Pachuca y el barrio de San Juan. Derivado de la denuncia iniciada por la desaparición la Fiscalía del Estado de México integró la carpeta de investigación respectiva además realizó diversas indagatorias que permitieron establecer la probabilidad de participación de dos elementos municipales de estos hechos con los datos recabados el representante social solicitó al juez liberar una orden de aprehensión en su contra por ello personal de la misma Fiscalía de esta institución realizó operativos para su captura Adrián Vigical Boene fue detenido en la colonia Los Pauces 2 en Zonfango derivado de una movilización de la que participaron agentes de la Fiscalía en coordinación con elementos de la Guardia Nacional en tanto que Misa LM fue asegurado por personal de esta Fiscalía General en el Estado de Hidalgo mediante los convenios de colaboración existentes entre las Procuradurías y Fiscalías del Estado de todo el país ambos detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra hasta aquí mi reporte José, muy buenas tardes Gracias Laura, nos estaremos pendientes de este caso Estamos pendientes, buenas tardes Gracias Laura, nos estaremos pendientes de este caso Gracias Laura, nos estaremos pendientes de este caso Gracias Laura, nos estaremos pendientes de este caso